hola a todos qué pasa cómo estáis aquí andamos nueva misión principal rescata a los agentes bueno vamos a ver si no lo ponen tan duro como en la anterior misión misiona acertada joder me entraron hasta su hora vale y jorge venga vamos a ver qué tal ¡Suscríbete! Ah, eres un cachondo como si fuera fácil Por favor Bueno, iremos primero al que está... al que se ha escapado, que es el que simplemente corre más peligro Vamos a ir por aquí Vale, aquí vamos a abandonar ya a nuestro amigo Vale, hay un vehículo dando vueltas ¡Cajo de puta madre! La mapa ha sido actualizada Otro lobo me cago en todo Oye, me acuerdo que rescate a un... Extraction arrived at mother base Enemy present detected Our staff member on the run last contacted us from that forest The enemy PF already has troops spread out in a manhunt to find him Keep your eyes open Extract our man before their search team can find him Check his location on your eye droid Enemies present detected The map has been updated Enemies present detected The map has been updated ¿Dónde está compañero? ¿Dónde está compañero? Me acuerdo No Let's go You captured an enemy vehicle Just like weapons and items You can use your eye droid to have vehicles you extracted airdropped in También pueden ver los compañeros de la lucha de los equipos de los equipos de los equipos de equipos de equipos. está dejado un mensaje aquí pero el 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 ¡Pues contacto! 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 ¡Nada, nada, nada! ¡Pues contacto! ¡Snake, talk to me! ¡¡Snake! Vale, algo que no entiendo, es que era esa nota que aparecía ahí. ...seguindo a dos equipamentos de Intel Team y rescuadlos de los enemigos Piaf. Necesitamos que la segunda vuelta, segura y segura. en el barrio son muy bien el barrio es un formato Unipresencia detectada. El mapa ha sido actualizado. Análisis completado. El mapa ha sido actualizado. Vale, entonces a la parte de abajo. El mapa ha sido actualizado. Si se ha ido a la tierra, se habrá se escogido en algún lugar en esa área. Findlelo. Creo que está en la parte. Coño, antes no me salió, joder. Coño, antes no me salió, no me salió. Coño, antes no me salió. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño. 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 Coño, 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 coño. Coño. Coño, 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 coño. ¡Guerda. ¿Los amigos? ¡Los amigos! ¡Los amigos! Teziba de la campanita, es un desastre. because un buen mirando y no hay lugares para esconder. Use a la terapia donde sea posible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Jabla! Si me seguís buscando por allí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo esperaba! ¡No lo esperaba! Es que no me lo esperaba para nada Que estuviera ahí abajo metido Pensé que estaba en una de las aulas Llego, pim, pam, cuatro tiros Como he hecho a los tíos Y luego ya, pa' casita Me ha pasado que me la han liado pardo Para eso tenemos las armas, ¿no? Para pegar cuatro tiros cuando haga falta Pero la verdad es que está súper apurado Está súper apurado porque he visto dos veces que me he visto bien Y el huevo en eso es muy género There's a Pequot I'll station at LZ Improved extraction of both targets Boss, on behalf of all the Diamond Docs Thank you Buddy departing area of operations Departing Bueno, un rango B Menos me esperaba, eh Ay Judit No, da No, da No ¡Suscríbete! ¡Puedes seleccionar la misión! ¡Puedes seleccionar la misión! ¡Suscríbete! Vale, lo que me acaban de decir Bueno, 18 y 19 Dos más abiertas y nada Que haremos en el siguiente capítulo Espero que os esté gustando Y nada, lo dicho, nos vemos en la siguiente aventura Un saludo a todos ¡Adiós!